Llegas a ceremonia del matrimonio y la ceremonia del matrimonio como tal tiene muchos mensajes que le gritan a uno no lo haga y uno insiste porque es que las mujeres somos testarudas, somos tercas somos cerradas a la banda con ese tema usted entra agarrada de su papá hace este desfile hasta el altar y usted por unos segundos vuelve a ver a su papá como ese héroe que lo vio en la niñez tan lindo mi papá, tan romántico se le hace un nudo en la garganta se siente uno mal y mira uno al novio y en ese instante uno dice con esto es que me voy a casar Quiero decirles que Alejandra estuvo de cumpleaños el 3 de marzo y yo vi por ahí en Twitter hablando del Teatro Nacional La Castellana una sorpresa grandísima que te tuvo tu esposo Sí, 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 cuando terminé la función cuando fue 3, el jueves terminé la función en La Castellana y entonces ya cuando me prenden la luz para agradecerle al público que es lo que usualmente hago entonces salió un pendón así enorme del tamaño del teatro con pura lluvia de bombas de feliz cumpleaños y fue muy emocionante, me puse a llorar y todo Decía textualmente feliz cumpleaños, amor mío Sí, sí, sí Bueno Alejandra, ahora tengo entendido que estás trabajando en una producción con RCN que se llama Las Santísimas con un personaje que se llama Ana Villegas Sí Y te toca ser de abogada, entonces ¿cómo es eso? Pues las ironías de la vida, es increíble a veces uno se niega ciertas cosas y vuelve, ni aparece Sí, estoy en una novela nueva del canal RCN que se llama Las Santísimas somos 5 mujeres protagonistas está Jacqueline Arenal Kathy Sainz, Margarita Ortega, Carolina Cuervo y yo y arrancamos grabaciones desde septiembre no sé si va a salir al aire este año o el próximo no nos han dicho, no tenemos claro han sido grabaciones muy pesadas pero es un proyecto también muy importante para mí porque aparte que es un protagónico soy buena y en teatro yo he hecho muchos personajes de buena pero en televisión la gente no me conoce como buena me ubican más fácil como villana como antagonista entonces yo estoy muy feliz ahí y el rollo sentimental de ella es que se enamora del hijo de Kathy que es una de sus buenas amigas aunque es mayor que yo ella pues como en la vida real pero no importa el caso es que me enamoro de este chiquitín y todo empieza como un juego como digo yo en la obra hacerle la vuelta al pollo y tal y resulta que el pollo se vuelve una cosa enorme y me enamoro perdidamente de él entonces viene el conflicto moral no solamente de la diferencia de edad sino de saber que uno le está haciendo la vuelta al hijo de una amiga que es muy fuerte ¿cuál es la faceta que te falta explorar? has sido modelo, locutora, presentadora ahora comediante ¿cuál te falta explorar? me falta la de no hacer nada porque la verdad que ya he hecho tanta cosa y desde el año pasado hasta hoy ha sido tan fuerte que ya obviamente lo agradezco y son momentos que uno se los ha luchado con mucha intensidad y cuando llegan hay que aprovecharlos pero creo que ya estoy llegando cerca a un punto de decir necesito parar por lo menos seis meses de verdad que es que ya el cuerpo no me da y la cabeza es un músculo y también se le agota uno pero por el otro lado también soy consciente que es una vaca que hay que ordeñarla hasta que se descreme entonces bueno ya el público dará la respuesta la pregunta obligada en el programa ¿cómo pasa un fin de semana? Alejandra Escarate, cero ex tres no, no tengo cero ex tres porque mi fin de semana es grabar novela digamos fin de semana contándolo como sábado y domingo el sábado grabo novela desde las 7 de la mañana más o menos hasta las 5 de la tarde hago función en la castellana a las 6 repito, funciona a las 8 y media y de ahí por lo general me voy a dormir cansada pero por ejemplo anoche dije no, ya también necesito calle, gente, desorden entonces salgo como con amigos, rumbeo lo normal, lo natural y los domingos si no trabajo duermo hasta la 1, 2 de la tarde de corrido me gusta almorzar en mi casa, domicilio con mi esposo, perro, todo, televisión veo Two and a Half Men que es una terapia para mí y usualmente voy en la noche o a teatro o a cine bueno tengo que terminar esta entrevista diciendo que no hay hombre en Colombia que se pare al lado de Alejandra Escarate y no sienta nervios terminé esta entrevista nervioso pero por favor envía tu mensaje tu saludito a toda la gente de Ibagué bueno a toda la gente de Ibagué soy Alejandra Escarate les mando un beso con una enorme y profunda gratitud por esta respuesta tan maravillosa frente a mi trabajo espero que los que no me quieran mucho me aprendan a soportar que también es interesante el proceso y muy seguramente volveré y arriba el poder, el poder femenino ¿no? yo no soy feminista, entonces digamos que no peleo por ese tipo de corrientes peleo por el amor propio que es diferente, que es distinto y eso sí espero que sea un mensaje subtextual que les quede en la obra que el único y verdadero es el que uno siente por uno ustedes se han dado cuenta que cuando uno ve a una mujer y pasan dos años de no verle se la vuelve a encontrar uno dice ole ¿qué pasó? ¿qué le pasó a esta hembra? Alejandra era como chusca pero la había arrugada, tiene tres pelos, está gorda y le fue el culo ah no, se casó hola a todos, soy Alejandra Escarate y mi estilo de vida es cero estrés minas y más objetivas del cuerpo humano así que de antemano muchísimas gracias por regalarme en esta función justamente eso sus risas, sus aplausos y sobre todo su plata porque me voy a llevar bien feliz